¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, cállate la bola! ¿Habla español o inglés? Yo hablo poquito español. ¿Tú nomás hablas español, p*****o? ¿Qué le haces de qué, güey? No, español, p*****o. ¡Dale, güey! ¡Várala que es Tinder o qué! ¡Pícale, güey! Ya voy. Gracias. Ahí está, ¿no? ¿Qué gringo, güey? ¡Dale, güey! Ey, ¿y el otro güey salió el Baby Yoda? Este es un manco, no tenía nivel. ¿Cómo sabes, güey? Porque se mira luego. A ver, ¿y yo sí traigo o no? Sí juegas, güey. ¿Y tú? Más o menos. Eres un manco de volar hacia esta millón. Güey, ¿tú no hablas ni inglés ni tampoco español, va? Eres mudo, más bien. Hablo inglés, mexicano, p*****o. ¡Inglés, mexicano ese güey! ¡Eh, p*****o! Hasta la vamos a ganar, güey. Te va a llegar al mercado. ¡Ah! ¡Dalas cariñosas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Está listo? Ahí tienen uno. Es correcto, es correcto, es correcto. Son varios, son varios, son varios. Todos, todos, todos. Tenemos que caer ya para ayudar al compañero. Muertos, muertos, muertos. Revieronlo rápido que ya va a llegar la zona. Dos, cae aquí, güey, para que lo tees. Aquí matamos un chingo. Nada más déjame ver si viene gente. Arre, arre, arre. Sigue, sigue, sigue guachando, güey. No salísas. No salísas. No salísas. No salísas. No salísas. Perdón, güey. Valió madre, carnal. Aquí, échame la mano. ¡Bueno c*****o! ¡Sí, compa! Ya andamos mil culiados. ¡Fue el moto! 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 para su madre en cuanto a su madre ya no señor por favor dios haz que se acabe esto ya a la bestia buena que equipazo que traigo a la bestia la bomba que buena wey a la bestia bro se la rifaron y el tequil mas que el chel esta la bestia saben que la sangre nos hace hermanos pero el fierro nos hace parientes déjeme estrechar su mano de poeta a poeta ya mire wey te estan chingando una malteada no estas bigoton wey no tengo bigote ma oh shit tienes barba wey no soy tuyo wey te vacian los calzones wey no me quites ojo wey no diga groseria wey que ahi esta la elizabeth wey ten numero 3 ahorita me la voy a ligar wey guacha ah me tienes no te creas si wey si wey ya voy por ti cuantos años tienes yo no yo piense que tenia como 40 la bestia no mas wey es la voz wey no mas si wey pero anda jodido mas bien wey ya te diga yo con 5 hijos con 3 esposas 4 divorcios y la madre wey no para dentro todo para dentro todo para dentro aqui dentro nos socorremos wey buena wey esta en la parte de arriba esta en la parte de arriba eso es todo perro tu tienes escopeta wey y no podes cobrar si te estan regañando a cazo wey aqui ya te habia matado wey que pedo modo sexo activado ehh elizabeth no se a donde cayo wey deberia a ir a ayudarle a la muñeca elizabeth ahi anda toda vida Es que ya se murió, fue la rebelión No wey, sabes con quien quería jugar antes Con Medina Gamer Medina Gamer, la de Mazatlán Y esa morra que, ¿te gusta o qué? Ah, pues solamente Te empecé a mirar ahí Entraba yo también a sus descuatas Los privados ¿Te la presento? No wey ¿Te da vergüenza o qué culo? Me va a dar vergüenza Tiene un tatuaje en el cuello, ¿no? Que se llama Irving Dice No, pues ya fuiste wey Oye, mande, mande ¿Cuánto tiempo llevas ya transmitiendo en vivo? Tres años Eres famoso ya, entonces Tres años fueron perdidos Porque no nos habías hallado desde antes Perdí a tu madre, wey 21 años perdidos, wey Los tuyos, wey Porque te da vergüenza hablar de la Medina Gamer, wey Ya te la ganó Irving, qué bueno Mamá dijo que ya no hablará sobre eso Eh, calla arriba, calla arriba, wey Arriba, arriba, arriba Sí, vamos, 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 vamos Ay, pinche Elizabeth, no, pobrecilla, wey Elizabeth, ¿cuántos hay allá? Elizabeth, no, habla, p***o, ¿para qué le pregunto? No, p***o Elizabeth, ¿cuántos hay allá? Así le va a preguntar a Medina Gamer Ey, Medina Gamer, ¿cuántos hay allá? Y ni le habla a la espia Ay, me le he volado todo Ay, qué p***o, no la tengo que rematar Wey, le disparé queriendo rematarla, wey Todo p***o Ey, Elizabeth, una flor para otra flor Ten, un cinético Ah, sí, hola Elizabeth, respóndenos una duda ¿Cuántos eran? No sé, no vi Elizabeth, ¿de dónde eres tú? De Durango Ah, fierro, pariente ¿Cuántos años tienes? 21 Kinga, tu roña ¿Qué pasa? Yo también De volada Yo también Ey, Elizabeth, ¿tienes novio? No Yo tampoco, es el Dani No, pero no Irale, irale, ya se chibió, ya se chibió Ya, yo, 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 yo Con, 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 con Llegaron, vale No, no Ey, 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 en el baño Puedo explicarlo Está cagando uno en el baño, wey Tien, gato, se le echaron Venga la, wey Venga la, wey No dejes que muera mal, wey Venga la, wey A chingar a su madre, wey Ve, bailele Mira, cómo le voy a hacer Pa' que aprenda a este c***ero Que voy a quemar A la bestia, bro Buena, wey, buena, wey Vete, vete, papi Cuidado con nosotros Mira, Medina, wey Medina, que peda, wey Este no era el real A la bestia, wey Entra, agua Ya estoy subiendo, pa' Estoy subiendo Vamos, no ¿Qué pasa, Elizabeth? No, macho Yo maté a todos Pero de risa Me pasé Me disculpo ¿Vas a invitar gente o...? A la Elizabeth, bro Te motiva a hacer kills, c***o ¡Ires, wey! ¡Chinaloa! Te jodio ¿De dónde eres, wey? No, macho, wey Ahí dice Chinaloa, wey ¿Y dónde eres? ¿De dónde eres? ¡Fierro, fierro! ¡Dale, wey! Me lo prefiero Porque a la Elizabeth, wey Fierro, puro Sinaloa ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es Chinaloa? ¿Cómo te llamas, wey? ¿Y cuántos años tienes, wey? 17 17 ¡Ah, la madre! ¿No deberías estar jugando a este juego, no? ¿Cómo eres de DAPA? ¿Cómo es eso? Es madre que en el juego, a la de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces armas más que en el juego? ¿Conoces más armas que en el juego en persona? ¡Ja, ja, la, eh! Este anda pesado, wey Puro Sinaloa ¡Ah, ah! Me da tristeza mi vida, wey Porque él, él, le gusta de su su madre Con el... 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 Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Pues eso te digo Mejor no le metas a un juego Mejor metelo a una vieja Y te comes un culo de la... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, bro! Es que sí tiene razón, wey Pero... Yo le... Yo le he invertido millones Pero nomás a una pin... De vieja, wey ¡Ja, ja, ja! ¡Ale madre! Pero es que... Es que le invierte Y cuando le haces de verga la vieja con tu, wey La mandas a la verga Y te empezó a otra Y se le da más coraje ¡Ja, ja, ja, ja! Y le da más coraje Es como que... Puta madre Perdí el dinero que tenía aquí Y valió... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puro pensamiento culichi! El pedo, wey Es cuando las dejas bien tuneadas, wey Ese sí es un pedo, wey Porque luego así se encuentran otros, wey Dile en la venta Te voy a meter la... Como yo te la... ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo Apenas empezamos a jugar Ya nos andábamos maltratando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora bien compas a la bestia, ¿no? Pero no, era puro... Pura de mentirita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era bien culo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, la Elizabeth estaba bien guapa, wey Y no la invitamos por invitarte a ti, wey Todo hablando de viejas, wey Nomás nos haces arrepentirnos De la decisión que tomamos De sacarla por ti Una cosa es que te ve bien guapa Y una cosa es que te la compro ¡Ja, ja, ja! No, 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 no No la vamos a comer, wey Pues la conocemos en el juego ¿Cómo crees que no la vamos a comer? Aparte que está... El respeto también, wey ¡Qué bello! Ven, vieja ¿Quieres? Sí, sí, sí quería con ella, wey Pero está bien petejo, wey Porque no le dijo nada Ay, ahora todos bien, bien acá, wey Ahora todos bien, todas bien reatando No, hombre, hubiéramos quedado con Elizabeth, wey Hacía cero kill, pero daba más motivación ¡Eh, eh! ¡Puerto, perra! ¡Eh, eh! ¡El otro, espera, espera, espera! ¡Andale, wey! Allá arriba, arriba ¡Chíquatelo, wey, chíquatelo! ¡Chíquata a su madre, wey! ¡Eh, se calentó! ¡Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó! ¡No tiene chido! ¡Chíquatelo, a su madre, wey! ¡Pónde vasca! ¡Vuelve aquí, vamos, go! ¡Es mujer! ¡Es mujer, es mujer! ¡No le vayan a bailar, es mujer! ¡Ay, de puta, man! ¡Ja, ja, y le hablan, wey! ¡Ile, le, 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 le! ¡El chico a sumar es el...! ¡Ándale, wey! ¡Ándale, wey! ¡Sí, ándale, wey! ¡A mí no, wey! ¡A atrope... ¡Gracias, wey, gracias! ¡Gracias por la atropellada, wey! ¡Te rifaste, wey! ¡Estoy reviviendo al fierro! Creo que ya no nos alcanzo a revivir, cariño ¡Nomás al compa fierro! ¡No hay problema, no hay problema! ¡Tú dale! ¡No, wey! ¡Te echaron! ¡Ahí viene, un con dos! ¡Ni pedo, wey! ¡Baliste, wey! ¡Ya valió madres! ¡Balimos todos, wey! ¡Ni pedo, pa! ¡Ahí lo dejo, wey! ¡Muy buenas noches! ¡Hola, pa! ¡Ya está! ¡El Mazatlán está medina gamer, pa! ¡Es lo único que le importa al compa fierro! ¡Ay, el amor!